Cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer Que re chulo es Arcelia del rumbo guerrerense de la tierra caliente que quiero recorrer Siguiendo mi camino bonito es la pehuala abierto a la amistad Ciudad de Altamirano, un cerro a cada lado y un río murmurando cerca de la ciudad Al pasar por Coyuca me detuve en el puente el paisaje a contemplar Me dijo adiós al irse el pañuelo de una garza que sobre el río Balsa se alzó para volar Adiós vaso de arena, después vendría tu feria de música y placer En placeres del oro, que lindo es el cerrito De piedras blanques visto en cada atardecer Cirándaro es bonito, ahora que voy llegando me siento enloquecer Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras, guitarras probadoras en cada amanecer Cirándaro, cirándaro Son lindas sus mujeres, los ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Cruzando el río Balsas, en barcos de madera, mi suspiro se va Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas Y a ver a las guachas, agüentamo Michoacán Seguiré a Cuxa Mala, después vendré a Tlachiapa, de allá hasta Cuchitlán San Miguel Totolapan, de aquí ya me despido Cantando este corrido y vuelvo a la capital Cirándaro, cirándaro Cirándaro Son lindas sus mujeres, los ríos y un amor Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón A la tierra que hay gente de mucho corazón A la tierra que hay gente de mucho corazón Por dentro A la tierra que hay gente de mucho corazón Suena